Este auto vale un millón y este otro un dólar con el que empezaremos, pero iremos consiguiendo cada vez mejores. Ok, tenemos un solo dólar, así que vamos a venir a comprar el primer auto acá con Simeón. Miren cómo está todo grafiteado por ahí, así que Simeón me lo llevo. La escena está totalmente roto, miren ahí cómo tiene un corazón y todo dibujado. Miren eso, ¿dónde está Lamar? Mirá mi pedazo de auto, Lamar está fallando. ¡Eso dice arriba de nosotros! ¡Sí, sí! Es para lo que me alcanzaba, Lamar quiere que haga. No, pero miren, si compré ese auto gale 10 mil dólares, o sea, tiene mucho más dinero que nosotros. No es el auto más rápido del mundo, pero vamos a unirnos a la primera carrera. Ok, esta es nuestra primera carrera de todas que vamos a enfrentarnos también contra la mar. Miren todos los competidores, que es una carrera que es por la tierra, así que va a ser bastante complicada. Es que miren, este tipo es más rápido que nosotros con su auto. Vamos a tener que sí o sí usar nuestra máxima habilidad posible para ganar la carrera. Bien, 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 bien. Viene allá adelante, dice que es mucho más rápido que nosotros. Juego con la policía. Ok, policía, no estamos haciendo una carrera ilegal para nada. Uy, 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 casi se tira, ¿vieron eso? Cuidado personas. Uy, perdón. Uy, uy, el tipo chocó, que el tipo chocó. Rápido, hay que aprechar, hay que aprechar. No puedo creer que acaba de chocar ahí. Corrense, corrense, corrense. Uy, hay que doblar. No, 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 no. Rápido, rápido, rápido. No, no, no. ¿Qué es el tipo antes que se recuperó? Rápido hay que pasarlo. No puedo creer que está todo roto su auto encima. Uy, 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 uy. Se cae el agua, se cae el agua, se le cae el agua. Sí, sí, sí. Toma todo, todo. No, no, cuidado que está bloqueo el camino por ahí. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, se acaba de chocar, se acaba de chocar. Ahora sí hay que aprechar. Y una vez por todas se puede ganarle. Sí, sí, sí. Al fin vamos a salir de la tierra, menos mal. Agarramos la autopista y le tenemos que mandar con todas. Perdón, hacemos toqueros, por favor. Uy, dale, 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 dale. Ok, ahora que necesito chocar esto. Perdón, no me puedo resistir cuando veo uno de esos. Y ahora sí, tratamos llegando a la mitad. Cuidado. Uy, terrible salto. Uy, la salvada que acabamos de hacer. Sí, le ganamos a la mar, vamos. Y que se burlaba de nuestro auto. ¿Qué pasó? Mucho más rápido que el suyo. El objetivo es conseguir el auto de un millón que es ultra rápido y ganar la carrera más importante de todas. Ya ganamos mil dólares, así que nos alcanza para este auto. Está facherísimo. Y no es solo eso, porque tiene habilidades especiales. Miren esto. Vamos a saltar así y abrir un paracaídas. Por eso vale mil dólares este auto. Si no, valdría muchísimo menos. Le acabo de cambiar el color a nuestro auto y nos vamos a enfrentar contra la mar en esta competencia. Lo que tenemos que hacer es caer en ese pequeño punto. Por eso es el paracaídas. Saltamos, ahí abro el paracaídas. El tema es que si caemos bien sumamos un punto, pero si nos caemos al agua no sumamos nada. Nos dejamos caer y caemos perfectos. Ahora es el turno de la mar. Uy, 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 que acelera una banda su auto. Miren eso. Esperen, ¿tiene paracaídas? Ah, sí, tiene paracaídas también él, pero tiene otro. A ver si lo consigo, a ver si lo consigo. ¡No! Se quedó al borde. Se cayó al agua la mar. Este segundo ha sido bastante más complicado que ese pequeño círculo azul de allá adelante. Ok, abro paracaídas. Y ahora tenemos que planear un poquito hasta allá adelante. Y recién, nos dejamos caer. Creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Sí, 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 sí. A ver a la mar ahora si le sale esta. Ahí va la mar. Iba planeando. Está mucho más alto que nosotros, eso sí. Creo que se pasa. Creo que se pasa. Creo que se pasa. Creo que se pasa. No, no se pasó. No, no, no. Pero miren al borde que quedó. A ver, tras el reto comenzó con la mar saltando, el cual logró llegar al punto sin demasiada dificultad. Ok, estoy preocupado porque esto no va a ser para nada fácil, eh. Cuidado, cuidado. Ok, ok. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Creo que nos pasamos. ¡No! Nos pasamos. El último reto de todos que define quién gana y es ver quién puede llegar más lejos. Ok, comienza él. Ok, creo que no va a llegar tan lejos. Ok, abrió re tarde el paracayas, eso no da una posibilidad de ganar. Sí, que llegó hasta el tercer nivel. Vamos a aprovechar la habilidad especial también. Oh, y ahí abrimos el paracayas. Sí, 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 quedamos encaminados a la última. Así que, sí, que, sí, que llegamos al último nivel. ¡Oh! Y le ganamos. Miren cómo se enoja la mar porque perdió encima. Miren el nuevo pedazo de auto que acabo de comprar por 7.500 dólares. Miren lo que se le da el auto, no es una locura. Ok, por acá adelante me dijo que nos juntemos y él tiene una forma de conseguir dinero. Así que vamos a llegar a nuestro buen auto. Acá adelante está Trevor. Me gusta mi auto Trevor, está facherito. Ok, tenemos que venir acá adelante. Oh, miren eso, que hay un camión blindado. Ah, que esto es un banco. Claro, nos llamó para hacer el piloto de un escape de un robo a banco. Ok, ok, ok. Está entrando a robar el banco. Ok, 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 ahí está disparando, está disparando. No, 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 rápido Trevor. Suelte, 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 suelte al auto, suelte al auto. No, 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 la policía. Uy, perdón. No, 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 está lleno de policía por acá. Ok, 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 vamos a apreciar esta rampa. Ok, 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 creo que esta no era la idea. No, 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 no. Pacharon un poquito los cálculos, pero más o menos lo pudimos salvar, eh. Oh, oh, que no está policía. Uh, le dimos vuelta. Oh, no, no, ok. Aprovechamos por ahí, saltamos. Esas rampas, esas rampas tenemos que aprovechar. Sí, 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 sí. Tenemos que saltar hasta el otro lado. Vamos. Pasamos por arriba de la autopista. Bien, creo que estamos despistando a la policía. Estamos despistando a la policía, bien. Creo que tenemos que venir acá adelante, que es de donde nos vamos a esconder. Acá atrás, en la parte del mecánico, hay un pequeño lugarcito donde nos podemos esconder. Ok, ahí perdimos a la policía y tenemos que ver nuestra parte de paga y nos vemos. Necesitamos un poco más de dinero y vamos a poder comprar el siguiente auto. Y miren esta pedazo de carrera acrobática. Lo bueno es que este auto es bastante rápido como para completarla. Ok, primero tenemos que dar una vuelta para este círculo. Dale, cuidado, Franklin. No, no me voy a cargar del otro lado. Eh, ok, creo que la vida nos dio una segunda oportunidad. Dale, 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 dale. Uy, 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 uy. ¿Cómo acabamos de hacer eso? Rápido. Ahora tenemos que hacer un wall rate. Toma, toma, toma. ¿Qué sí, qué sí, qué sí, qué sí? No, y ahora tenemos que hacer uno para el otro lado. Le damos, le damos, le damos, le damos, le damos. Y ahora tenemos que hacer un gran salto. Ok, ok, ok. Le damos. Uy, cruzamos para la meta. Bien. Llegó el momento de comprar el Rocket Baltic. Este auto de por sí es re contra lento, pero el pedazo de covete eso sí que lo hace rápido. Pueden ver que así no es demasiado rápido, pero cuando tiras el covete va a muchísima velocidad. Este auto definitivamente vale los 25 mil dólares que sale, eh. Esta siguiente carrera con el Rocket Baltic es muy difícil porque tenemos que cruzar todo el mapa sin tocar el piso. Vamos. Uf, 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 seguimos, 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 seguimos. Ok, le metemos el Turbo. Ok, ok, decime que llegamos. Llegamos por casualidad y ahora tenemos que saltar allá adelante. Llegamos. Llegamos al borde. Tenemos que seguir avanzando por ahí. Rápido con toda, con toda, con toda, con toda. Creo que acá no hace falta el Turbo. Llegamos el Turbo. Bien, ahora sí, Turbo. Sí, se llega, se llega. Sí, uy, por poquito, pero se llegó. No, cuidado con eso de metal, a ver si ponemos por arriba. Uf, y pasamos. Sí, 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 sí. Rápido, 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 acelera, 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 acelera. Rápido, a ver si llegamos hasta allá adelante. Ah, sí, que sí, que sí, que sí, que acaba de salir eso de pico. No, 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 no. Uy, 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 vamos muy bien, vamos muy bien, eh. Estamos cruzando casi todo el mapa. Tenemos que llegar hasta el aeropuerto. ¿Y ahora dónde? Ah, allá enfrente. Allá enfrente, allá enfrente, allá enfrente. Uf, es un mal que hay un muro ahí, si no nos íbamos a caer, eh. Allá enfrente. Uy, qué suerte que acabamos de tener, por Dios. Vení por acá abajo. Estamos acá, ahora sí, mucho más fácil. Y ahora ya tenemos que llegar hasta la meta. Ok, tenemos que pasar directo sin tocar el piso. Vamos, vamos a la meta. Ok, 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 ok. Creo que se llegamos a la meta. Creo que se llegamos a la meta. Uh, cruzamos directo. No, épico, como se acaba de salir y lo completamos. No, no, es una completa locura como cruzamos todo el mapa sin tocar el piso. Miren el pedazo de auto que acabo de adquirir. No es solo eso, miren esto. Que tiene armas este auto. Uh, no, 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 es terrible el auto esto, miren. Uy, perdón señora. A ver, por ejemplo, podríamos explotar un camión. A ver, podríamos explotar este camión. Uh, toma. Ok, este auto literal es la destrucción y va a ser muy útil para lo siguiente que tenemos que hacer. Tenemos que cruzar todo este recorrido de obstáculos. Cuidado con los turbinos, cuidado con los turbinos. Cuidado, ok, voy a aprovechar y vamos a romper esto. Uy, no, 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 no. Cuidado, cuidado con los carteles, cuidado con los carteles. Uy, los turbinos de viento. Uy, ahí les esquivamos, les esquivamos. Cuidado, ok, voy a romper por acá. Uh, que quede una rampa, que quede una rampa. Rápido, 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 hay que aprovecharla. Uh, terrible, terrible el salto. No, 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 cuidado, 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 ok, tenemos que cruzar para que le gustaba. No, cuidado con los enemigos, cuidado con los enemigos. No, acá está la parte final. Allá al fondo está la meta. Ok, no, no, cuidado con los autos. Creo que vienen autos hacia nosotros. No, no, cuidado con los autos. No, 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 cuidado con los autos. Uy, ahí esquivamos esos. Creo que vienen unos cuantos grandes. Creo que incluso por acá el costado. Rápido, aprovechamos, aprovechamos, rápido. No, 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 no. Que vienen hacia nosotros, que vienen hacia nosotros. Uy, 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 uy. ¿Qué van a matar, que van a matar? ¿Qué van a matar, qué van a matar? No, no, que vienen otro, que vienen otro, que vienen otro. Uh, ahí cruzamos la meta. Oh, lo completamos. Y ahora tenemos que unirnos a una carrera de demolición, por lo cual podríamos comprar este, pero nos alcanza para este otro, que es mucho más grande y tiene potencial para ser útil. O sea, miren lo que es. Esto operar una carrera de demolición va a ser espectacular. Uy, creo que vas a volar. ¡Toma! ¡No! ¡Miren eso! Toma, también lo dimos vuelta. Uy, lo explotamos y todo. Llegando acá adelante. Nunca está llegando la mar. Miren el auto que tiene. Comenzamos la carrera. Uy, 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 cuidado. Uy, miren la pedazo de rampa que hay por acá. A ver, el colectivo este se lo vamos a mover. Toma, y lo corremos. Uy, 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 pensé que iba a saltar por la rampa, pero no. Cuidado, ciclista. ¿Qué haces? Uy, 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 cuidado con los barriles. Uh, toma. Ok, 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 lo dejamos atrás, lo dejamos atrás, lo dejamos atrás. Sí, sí, que se quedó trabado, que se quedó trabado el auto ese. Bien. Ok, no, fui cruzado por acá arriba ya todo este fuego. Vamos por la segunda vuelta. No, no, cuidado que no está presidiendo la mar. Que no está presidiendo la mar. Cuidado que no está presidiendo que es el segundo ahora. Dale, dale, que no nos falta tanto y vamos a completar la carrera. Ok, vamos a empujarlo, vamos a empujarlo. Miren ese tipo que se cae por el barranco. Y sí, sí, que vamos a salir primeros. Cuidado. Toma, saltamos todos los autos y pasamos. Uh, salió muy perfecto eso realmente. No, no, ¿qué está la mar? Rápido, rápido que viene la mar, rápido que viene la mar. Uh, ¿se chocó? ¿se chocó? ¿se chocó? No, para nosotros también. No, 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 no. Sí, 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 llegamos a la meta. Bien, miren cómo le ganamos a la mar. Oh, ¿qué pasó la mar? No, eh, ¿qué me chocás? Le venía a pelear, miren cómo sale corriendo. Especial encima, miren eso. Voy a crear una rampa en cualquier momento por este auto y te saca volando. ¿Podríamos saltar, por ejemplo, a este edificio? Sí, 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 lo saltamos, lo saltamos, lo saltamos. Toma, terrible salto hicimos. Uh, y más o menos caemos bien. Uh, miren esa punta de allá adelante. A ver, lo podemos saltar. Ay, uy, caemos. Menos mal que nadie estaba llamando por teléfono ahí. Si no se hubiese muerto automáticamente. Acabo de apostar contra el piloto de ese casa que somos más rápidos que él. Dale, dale, vamos a ver quién es más rápido de los dos. No, no, no. Tiene un muy buen arranque, eh. Ok, pero nosotros somos más rápidos, eh. Uh, miren cómo le ganamos, miren cómo le ganamos. No, 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 no. Cuidado, 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 cuidado. Uy, uy, está muy apretado, pero le ganamos, pero le ganamos. Sí. Uh, menos mal. Ok, ok, ¿cómo? Acabamos de ganarle, pero muy poquito. Dale, pibe, ¿qué pasó? ¿Perdiste? Nos acaba de pedir una revancha el piloto y es para ver quién puede llegar más rápido desde acá hasta el puente de Forza Angudo. Ok, esta sí va a ser una carrera mucho más complicada. Ok, comenzamos el tema es que él puede volar, claro, y con eso va a poder saltarse un montón de zonas y demás. Uh, ok, miren cómo va por allá arriba. Uh, ok, ok, pero nosotros también podemos saltar, eh. Uh, uy, 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 que vaya adelante el casa, vaya adelante. Mira, ahí, sale bien, sale bien, sale bien. Ahí saltamos. Sí, sí, llegamos. Mira, hay que acelerar, hay que acelerar para alcanzarlo. Hay que acelerar para alcanzarlo. Uh, ok, momentos de directorio. Uh, mire eso, que da una vuelta, eh. ¿Qué burla en nosotros, eh? No, 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 que ya está llegando, que ya está llegando. Ok, creo que vamos a tener que hacer esto. Uh, miren cómo va el casa. Hicimos, rápido, rápido, rápido. Date vuelta, date vuelta, date vuelta, tonto. No va a ganar el casa, que no va a ganar, que no va a ganar. No, 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 no. Uh, ahí cruzamos la venta en de aquí. Uh, miren ahí cómo llega. ¿Qué pasó? ¿Perdiste, piloto? Que ni un poco de cómo acabamos de ganar literal por re poquito encima. Vamos a completar toda esta carrera y nos va a alcanzar para comprar el siguiente gran auto. Ahora que lo pienso, podríamos hacer el poder y literalmente hacer una rampa. A ver, pero no funciona, no me deja. ¿Qué vamos? Sí, 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 cruzamos por acá. No, 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 perfecto. Bien, ahora tenemos que hacer esta otra. Tenemos que hacer toda la vuelta y cruzar por ahí. Uh, pero miren, desaparece y creo que después vuelve a aparecer, sí. Rápido, 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 hay que aparecer. Hay que cruzar ahora que apareció. Uy, 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 miren eso. Sí, 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 sí. Uy, ahora tenemos que cruzar por toda esta plataforma que es de fuego. Ahí vamos. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Ok, ok, ahí pasamos, ahí pasamos. Ahora tenemos que hacer el wall right acá. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok, allá adelante está en la mitad. Uy, uy, cuida. Ok, ahora lo completamos. Genial. Lo que hice es comprar el auto todoterreno que antes no habíamos comprado. Nos unimos a esta búsqueda del tesoro por un diamante que vale muchísimo dinero. Uy, miren todos los que son. Encima está la mar. No puedo creer la mar porque siempre quieres participar en todo lo mío. No, 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 que arranco. Rápido. Ok, tenemos que buscar varias pistas para poder encontrar dónde está el diamante. Acá pareciera estar la primera pista. Sí, 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 acá adelante, acá adelante, acá adelante. Rápido, rápido, rápido. Que hay un montón de personas que buscaban en esto que están muertas. ¿Qué es esto lo que necesitamos? Rápido, rápido, rápido. Agárralo, agárralo, agárralo. Vámonos, vámonos, vámonos. Que por acá adelante tenemos que ir a buscar en la siguiente pista. Sí, 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 miren todas las personas que hay. Uy, cuidado que son varias personas peleando. Uy, cuidado que son varias personas peleando. Uy, cuidado que pensamos en ese. Rápido, rápido, rápido. Que robarle la pistola, que robarle la pistola. Uy, no, que la madre está aprovechando para robarnos el tesoro. Uy, no, 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 no. ¿Qué es lo que está? Ok, el tipo, ¿qué es lo que está? Metamos ese. Nunca, si no se escapa la marca, si no se escapa la marca. No, toma, toma. Nos llevamos puesto a ese. Rápido, rápido, como que sin balas encima. Rápido, rápido, que perseguirlo, que perseguirlo. Que debe estar dentro de la pirámide seguramente en tesoro. Ok, 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 tenemos que buscar la forma de entrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la forma de entrar? Ok, ok, está subiendo la pirámide. Rápido, 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 rápido. Así que sí que por acá se entra. ¿Dónde nos estamos metiendo? Ok, ok, mirá un mal que compré este auto. Y acá llegamos donde tenemos que ir. Miren ese pedazo de mano. Miren, acá está el diamante. Así que sí que este es el diamante que vinimos a buscar. Miren lo que es un pedazo de diamante rosa. Ahí lo agarramos. Vámonos, vámonos, vamos a ver la pirámide. Miren, nos alcanza para comprar un nuevo vehículo. Porque encima el anterior nos salió súper barato. Miren, nos alcanza para comprar ya este auto. Y miren, ahí adelante está el de un millón de dólares. Oh, miren cómo nos subimos y ahí vamos, eh. Ahí se me van. Uy, perdón. Ahora sí vamos a unirnos a una gran competencia contra la mar. Vamos a competir contra la mar para ver quién puede saltar más lejos. Miren, tiene ese pedazo de guate que vale un millón de dólares. Y tiene un buen auto la mar. Eh, miren, miren eso. Se suenan los dedos, dale. Vamos a ver quién gana. Ok, vamos a saltar nosotros primeros para ver qué tan lejos podemos llegar. Uy, 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 uy. Estamos consiguiendo buena velocidad. Ahí tenemos que saltar. Miren eso, pasamos el nacebank. Estamos llegando bastante lejos, eh. Ok, ahí superamos los 200 metros. Ok, ahí llegamos. Oh, 236 metros, eh. Uy, ahora es el turno de la mar y vamos a ver qué tan lejos puede llegar con su auto. Uy, uy, uy. Pero miren la velocidad que alcanza su vehículo. Creo que nos va a ganar y por mucho encima. Pero miren lo atrás que nos juega nosotros. Llegó hasta el pier de los santos. Nos acaba de arrasar pero por otro nivel o como nos triplicó en distancia. Ok, necesitamos si o si el auto de un millón de dólares y queremos competir contra él en la última gran carrera. Ok, tenemos que completar 3 saltos imposibles y nos van a dar bastante dinero. Ok, vamos con el primer salto. Ok, saltamos 10 dirigibles con mucha facilidad. Miren ahí cómo los pasamos a todos esos dirigibles. Y ahora nos toca hacerlo pero con 50. Miren, estos son muchísimos más. Dale, máxima aceleración. Ok, ahí vamos. Pidáse los saltos hicimos, eh. Creo que sí, 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 creo que sí. Ok, sí. Uy, qué finito que le pasamos. Uh, pero lo saltamos a todos los dirigibles. Literal le pasamos muy finito al último. Estuvimos a punto de chocarlo. Pero es que encima miren todos los dirigibles que son y los pudimos saltar. Ahora vamos con el tercer desafío. Y es este que es saltar todo el mar del álamo. Rápido, rápido, rápido. Máxima velocidad. Uh, miren cuando agarramos ahí el turbo. Ok, ok, ok. Lo estamos cruzando, lo estamos cruzando. Sí, 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 sí. Que lo vamos a lograr, que lo vamos a lograr. Ok, ok. Uy, 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 uy. Llegamos a saltar por poquito. Uy, acá está la meta. Acá es donde teníamos que llegar. Ok, ok, ok. Ok, lo logramos cruzar, pero muy justo, pero lo hicimos. Uy, nos dieron un montón de dinero encima. Ok, vamos a apostar todo el dinero que tenemos contra Simeón. Y vamos a tener que correr contra todos los autos de él. Miren esto. Y es que son más de 50 autos lo que tiene él. Así que tenemos que ganarle a todos estos. Y nos va a dar muchísimo dinero. Ok, ok, ok. Miren la cantidad de autos que tiene. Lo que vamos a intentar aprovechar un poquito la rampa. No, que nos chocamos con un tipo en el aire. Tenemos que demostrar que somos un verdadero piloto. Bien, bien. Uh, que se tiene el coche y cohetes. Miren eso. Toma, la vamos vuelta. Cuidado, ok. A ver si podemos tirar o no esto. Contra los barriles estos. Toma. Uy. No. No, no me quiera cerrar. Toma. Cuidado que acá hay que doblar. Y está medio cerrado. Uh, miren. Y vamos a doblar. Perfecto. Si no me he chocado ese tipo. No hay que chocar, no hay que chocar, no hay que chocar, no hay que chocar. No, no, no. Que nos quieren hacer trampa. Uh, uy, uy, uy. Virre, en eso era la madre el que venía en ese que nos quiso chocar. Bueno, lo pasamos a ese. Pasamos por adentro. Cuidado con la rampa de fuego. Tremendo salto hicimos, eh. Tremendo salto, tremendo salto. Uy, tremenda salvada. Este es el primero, este es el primero. Sí, 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 sí. Lo comemos por acá. Sí. Toma, lo pasamos. Cuidado que ahí salimos primeros, ahí salimos primeros. Uh, ahí todo el público celebrando. Gracias, gente. Uh, cómo acabamos de ganar. Ya nos alcanza para comprar el auto de un millón. Uy, perdón. Acá está el auto de un millón de dólares. No es un pedazo de Ferrari literal, pero el más caro de todos. Uy, 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 uy. Uy, miren lo que es. No, 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 no. No tiene sentido. Porque es que este vehículo no solamente es súper rápido, sino que tiene todas las habilidades que vimos antes. No, 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 es tremendo la combinación de habilidades que se puede usar. No solo eso, porque también tenemos armas. Miren. Uy, 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 miren. Toma. Se fue el momento de enfrentarnos contra la mar en la carrera definitiva. Ok, es el momento de tomar nuestra venganza de quien nos ganó antes. Ok, tiene el otro auto de un millón de dólares que es ese Bugatti. Vamos a ver si me pueden ganar este auto. Uh, es indestructible intentar romperlo en una ventana, pero creo que no se puede. Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ok, ok, ahí se pareció una rampa, ok, nosotros también. Nene, 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 nene. Le vamos a un pse, vamos, uy, 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 que ahora tenemos que tomarnos este log. Rápido, acelera. No, cuido que viene la marco de que viene la mara atrás. Ok, ok, ok. Ahora tenemos que acelerar lo máximo posible. Uy, 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 que él también está dando la vuelta. Ah, y salió por acá. Con la pelota, con la pelota, con la pelota. Y viene la marca, viene la marca. Bien, bien, está. Ahora tenemos que pasar por allá arriba. Y ahora tenemos que abrir el parcaídas. Y ir cruzando por acá. Eh, vamos, cruzamos por este otro. Solo nos venimos. Pero miren todo lo que es la pedazo de carrera. Esta es súper, súper loca. Corto el parcaídas y la volvemos a abrir. Ahí se nos corta el parcaídas. No, no, no. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? No, 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 no. Uy, dice que por un momento se me caía el auto. Ok, saltamos. Venimos por acá, venimos por acá. Uy, 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 el pedazo de salvada acabamos de hacer. Uy, no, se cortó, se cortó, se cortó. Pero la salvamos, la salvamos. Tomamos eso, tomamos eso. Sí, 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 que venimos muy bien. Que venimos muy bien sacando la diferencia a la mar. No, 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 no. Uy, qué suerte acabamos de tener. Lo tenemos muy atrás a la mar. Dale, 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 acelera, acelera, acelera. No sé qué es en el agua, no sé qué es en el agua. No sé qué es en el agua. Sí, 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 ahí llegamos. Sí, lo logramos. Miren el pedazo de trofeo que acabamos de ganar. ¿Y a todo esto dónde? ¿Por el mar? Miren, ahí va el mar. No, fue el agua. Se llegó la señora con él. Ahora ya somos el mejor piloto de todos y el más millonario. Así que no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chau.